Cadena 30, la televisión más arriba. Bajo las entrañas de la pirámide de Kukulcán, podría haber la entrada a un cenote que contribuirá a develar un misterio que hasta la fecha sigue siendo un secreto de los antiguos mayas. Se llevaron a la tumba, tras construir la ciudad prehispánica de Chichen Itzá, para que ese descubrimiento sea posible, llegó a la zona arqueológica un grupo de investigadores, técnicos y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Nosotros desarrollamos un estudio de tomografía eléctrica tridimensional, el cual permite sin perturbar, sin destruir, sin hacer el menor daño a las estructuras arqueológicas, podemos mirar, si se puede decir, hacia adentro, mejor dicho, del subsuelo en donde está la estructura. Con la supervisión del INAH, los investigadores, alrededor de la pirámide, colocaron 96 electrodos o placas. Cada uno tiene una función que envían corriente y mide voltaje. Estas placas, que ustedes pueden ver, que tienen esta pequeña pestaña levantada, estas se colocan directamente en el suelo y en esta pestaña se conecta un caimán que va conectado a un cable, el cable amarillo que ustedes ven aquí tirado, y ese a su vez va a ir a una consola que es como una computadora. Son 10 días que los investigadores trabajarán en el subsuelo del castillo, de donde cada equinoccio de primavera y verano se registra el descenso de la serpiente. Las jornadas serán de 7 horas diarias y los resultados de este proyecto, tras recabar toda la información, estarían listas hasta el próximo año. Los mayas cada día sorprenden y dejan pistas, por ello los investigadores esperan encontrar importantes resultados. Informó Flor Castillo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.